Aplausos Oye, qué bien estar aquí rodeados De los transgays and girls Para celebrar un poquito la diversidad Y podemos ser quienes nos dé la gana Sí señor Y vamos a estar rodeados de un elenco Ahora los presentamos a todos Antes, sí que tenemos que dar las gracias Por favor, a Podium Podcast Por organizar esta maravilla de evento También a las amigas de TikTok España Que están liando una, ¿no? Están haciendo de todo Están propuestos este año que la plataforma sea un lugar seguro Para la comunidad LGTB Y en la que podamos, además de estar todas juntas y reunidas Aprender unas de otras y crecer juntas Para ello están haciendo una barbaridad de eventos Están haciendo, mira, por ejemplo Una voguing sesión Esto de los bailes así Que eso lo tenemos que hacer nosotros, cariño Porque luego llegamos a las sesiones de fotos Y es un punto cinto Eso lo tenemos que hacer También hicieron un concierto Con muchísimos referentes del colectivo También van a estar este sábado Con una carroza de TikTok En la manifestación del orgullo Y hoy nosotras Maricones relevantes por una hora El sueño de nuestra vida, querida Vaya bajón TikTok Una horita y nada más Y luego ya nuestra puta casa A ver si nos superan un poquito los invitados Eso, venga, vamos a hacerlas a un lado Y vamos a empezar a presentarlas A ver, la banqueta esta está coja Vamos a morir O sea, que voy a morir en cero coma Vamos con la primera Drag Queen, finalista de la primera edición De Drag Race España Y por si no lo sabéis Porque ella no lo dice nunca, además Nunca Es médico Killer Queen Bravo ¿Qué tal chico? Bienvenida Oye Siempre viene bien Adelante Durante este sitio Siempre viene bien Tener un médico en la sala Por lo que pueda ocurrir Hombre, imagínate la fantasía De yo que ahora se desmaya alguien A tener una parada Estamos preparados Para darle aquí Le despierte, me ve los labios aquí A lotarme de mairena Y se ha traído las palomitas Por si le da un bajón de lo que sea Claro Nuestro siguiente invitado Se define como Un chico que maquilla Y el maquillador de tu maquilladora Ella es Fakisra Bravo Buenas ¿Cómo estás, Isra? Vamos a cruzar la pelinita Que no se nos vea la cosa Por favor Yo te digo una cosa Te hablas mucho de tener un médico en la sala Pero un maquillador Por favor Qué importante Llevo de todo aquí Por si alguno necesita Pues un retoquito, cariño Porque yo no me sé maquillar Claro Esto es muy precario Era el maquillaje Me lo he tenido que hacer yo Y es un circo Oye, pues mira Luego un retoquito hacemos ¿Vale? En una pausa Venga Vamos con el siguiente Venga, dale El siguiente Artista multidisciplinar Gestora cultural Y activista Por los derechos queer Alex de la Croix Cuidada, la que guapa Hola Hola Bienvenida A ver si que tengo que hacer Hacerme así con un Sonia Monroy Ay, por favor, sí Me encanta la de artista disciplinar Me siento un poquito representada De repente Un poquito nada más Disciplinada Multidisciplinada Multidisciplinada Lo veremos en otro trato Tengo muchas disciplinas ¿Te consideras disciplinada? El corso súper bien Tiene unas disciplinas Es muy bien mandada Vamos a decirlo Protocolarias Ay Estás tirando el abanico De la marca O sea, claro Abajo Las marcas Ella es lo peor De repente Actriz Humorista Amarquilo Pues ya estamos todas Ahora ya podemos empezar Ahora ya podemos empezar A hablar de lo que hemos venido A hablar Os comentamos para todas Vamos a ir como por bloques Y vamos a ir comentando Un poco pues Qué supone a día de hoy Formar parte de este colectivo De que todos formamos parte Y sentirnos libres Para decir lo que os apetezca Para mandarnos a callar Para tomar el control Para bajarnos lo que os apetezca Bueno, para mandarnos callar Tampoco, claro Bueno, sí A veces nos viene bien Un mínimo de protagonismo Vamos a empezar Queridas amigas Por algo que yo no sé Si es siglo XXI Ya está un poquito olvidado Los armarios ¿Hace falta seguir saliendo Del armario? ¿Habéis tenido que salir Vosotros del armario? Vamos a empezar De repente con Killer Venga ¿Tuviste que salir, cariño? Hombre, yo claro Que tuve que salir Además fue todo muy dramático Como me gusta A una buena drag queen Que nos encanta el drama Entonces sí Fue muy dramático Pero yo creo que A día de hoy Es necesario Seguir saliendo De los armarios Porque cada uno Tiene su proceso Entonces yo, por ejemplo Con todo esto que se ha hablado De María del Monte Que si sí Que si podía haberlo hecho antes Yo creo que cada uno Tiene una situación Cada uno tiene Un contexto Y una historia detrás Y que cada uno Sale del armario Cuando quiere O cuando se siente preparado Porque hay mucha gente Que te juzga No todos vivimos En una familia ideal Con unicornios Con purpurina Desde pequeños No, no Hay familias conflictivas Entonces, pues bueno Así que nada Yo mucho drama Porque toda mi vida es drama Soy una drama queen Me voy a cambiar el nombre De killer queen a drama queen Por favor Por favor En tu caso, Irra, por ejemplo Pues mira, yo salido Yo salido tres veces Del armario ¿Tres veces? Sí, hija Sí, porque una no nació Con las cosas claras Entonces me tocó Ella tres, cariño Salí primero como ¿Puedes decir la palabra Maricón? Claro, por supuesto ¿Acaso no estás en presencia De dos maricones mínimos? No Yo no soy nada Tampoco Pues salí como maricón Primero No, primero salí como bisexual Que sin quitar la importancia De la bisexualidad Pero es como lo más fácil De decir en plan Bueno, pues me gustan También los chicos Ahí es lo primero que le dije También a mi madre También Y no Y nadie se lo crea Claro Y en realidad El otro todo No lo habías probado ¿Verdad? Pero yo creo que no hace falta Probar algo Para saber que no te gusta Vamos Yo creo Luego salí como no binario Y ahora como maricón Otra vez O sea que Fíjate Ningún problema Gracias a Dios Por mis padres Y mi familia He tenido suerte Porque tengo amigos Que no tienen la misma Y la verdad que Que se agradece La verdad Se te hace un poquito más fácil Tener en casa ¿Cómo fue tu proceso Alex? Pues mira Yo antes quiero Corroborar lo que dice Killer De que es verdad Que cada persona Tiene su proceso Y cada una No todo el mundo Tiene la misma suerte De estar en una posición De privilegio Frente a Por su entorno Y su familia Entonces hay que entender Que cada uno Tiene su proceso Y su todo Me encantaría decir Pues ya no hay que salir Más del armario Pero es verdad Que no todo el mundo Está en el mismo punto Que he caído A una chiquilla No paro El agua Que está rodando Por todo el teatro Estoy a dar día hoy He sido yo Entonces bueno Mencionar como que No todo el mundo Está en el mismo punto Yo en mi caso Siento que no he tenido Que salir del armario Porque yo he hecho Lo que me ha dado la gana Toda mi vida Lo que pasa es que Yo nunca le había puesto Palabras Entonces siempre Se me ha afectado Como así ¿No? Pero yo Hubo un momento En el que sí que tuve Que sentarme Y decir Vale Voy a exigirle A mi familia Y a mi entorno Que utilice ciertos pronombres Que utilice Me cambie el nombre Que me hable de otra manera Porque ya he tomado Esa decisión Como más burocrática Y de papeleo Pero no he tenido Necesidad de salir A lo mejor estoy saliendo Del almario hoy Pues sería precioso ¿Encontraste apoyo En eso de cambiar Los pronombres De tratarte A ver Les ha costado Les ha costado Porque lo he hecho Como tarde Por así decirlo Antes era como que Me daba un poco igual Pero luego llegó Como con 27 26 Dije Ay Quiero solo utilizar El primer femenino Y tal Y claro Tu madre lleva 26 años Sin hacer eso Entonces pues de pronto Pues ha supuesto Un proceso Pero ya está Ya está todo en orden Qué bien Patricia ¿Te ha tocado? Pues bueno Yo a ver Yo en teoría Soy bisexual Pero yo realmente Me defino Como una bollera Con días malos Pues dígale ¿Vale? Que esto Yo Me encanta Es que soy sexual Claro O sea Claro 50-50 Digo 50-50 No, Mari ¿Alguna bollera hoy aquí? Por favor, sí ¿No? Alguna Uy, aquí estoy saliendo Del armario Claro, claro Eso tu madre no lo sabe Dice que ya Claro, hija Pues yo tengo que ver O sea Yo he venido aquí Para algo, ¿no? Hombre Que está la cosa muy mala El caso es que Mira Yo salí del armario En la cuarentena ¿Vale? Joder Pues sí, Mari No sé quién ha sido Pero sí Yo salí del armario En la cuarentena Y fue durísimo En mi casa La verdad Yo me tuve que ir De mi casa O sea Esta fue la realidad Y ahora Muy bien Pero yo creo O sea Lo mismo que ha dicho Killer Cada una tiene una realidad Cada una tiene un proceso Y a mí esto del otro día Escuchaba a una señora decir Oh, es que la gente Tiene que salir al armario Señora, no se meta O sea, cada una Claro, cada una Lo suyo Lo que sí está bien Las que estamos fuera Visibilizar Claro, claro ¿Y qué te hizo dar el paso La cuarentena? Nena Nena, digo Está la poca lisa Y fuera Me voy a morir yo Dentro Me tienen que matar No me he fijado En las uñas Que me llevas Sí, mira Qué fantasía Son la bandera Pero falta rojo Porque no tengo Seis dedos Entonces Yo cogí el rojo También me dice La china El rojo no No me hagas el dedo Tío Así con pollasta El rojo se lleva Por dentro siempre Eso es Sí, pero las banderas Se llevan por fuera Que eso de las banderas Total Las banderas por fuera Siempre que se vean Bueno, hay veces Que yo creo que no hace falta Ni que se te vea Que ya lo esterilizas tú Hombre, en mi caso Yo creo que se ve Pero si hace falta Yo la llevo por fuera Y en el balcón Y donde Vamos, hombre Como todas las demás Yo quiero decir algo Yo La bandera cada una Donde se las quiera colocar Pero La gente hetero A los heteros que estáis aquí No porque sois guay A vosotras no No, claro Pero es que a lo mejor No, hay heteros Hay heteros aquí Sí, ¿no? Oye, yo me voy Qué diverso Qué diverso Hay un minuto Hay heteros No, no, aquí no hay nada Bienvenidas todas Os apoyamos muchísimo Que vivan las heteros A ver si ya pronto Hacen vuestro día Allí me vais a ver Celebrándolo Y espero que sean casi Que os podéis meter en la cama Con quien queráis Que nosotros lo aceptamos No pasa nada No pasa nada Vamos a abrir el siguiente bloque Que es hablar un poquito De referentes Porque yo creo que Las nuevas generaciones Sí que están teniendo Un poco más suerte Y están viendo pues Gente muy diversa Por ejemplo el TikTok ¿No? Es una plataforma En TikTok te encuentras de todo Claro O sea, a mí mi TikTok Me parece una plataforma Que yo me lo paso Me tiro demasiadas horas Yo creo que más de las que deberían ¿Os pasa? Nos pasa Me meto a lo mejor a las 4 Y luego Pasan 10 segundos Y son las 8 de la tarde Y no es nada ¿Qué ha pasado? Claro Pero yo en temas referentes Yo creo que la primera vez Que me dije Quiero ser como esta persona De mayor Fue en el 2014 Cuando vi a Conchita Burt En Eurovisión O sea, me quedé Además, mi madre Como que lo notó Y dijo Bueno, se viene Se viene No me podía salir Y yo que le gustara el fútbol Me tiene que salir Uno que se quiera maquillar No, pero muy bien La verdad O sea, yo vi a Conchita Burt Y dije No quiero la barba La respeto No lo comparte Pero no En plan Yo vi a Conchita Burt Y dije Yo creo que Qué guay Cuando ves por primera vez No, no Yo estaba en éxtasis En mi casa O sea, Dimash ganó O sea, imagínate Claro Gay rights Cuando éramos más pequeños Yo, por ejemplo Recuerdo que estaba Todo muy estereotipado Al final Un homosexual Que te fijabas Pues yo que sé Un Boris Itaguirre Es maravilloso Es maravilloso Pero es súper estereotipado Y te cuesta fijarte ¿No? Por ejemplo En tu caso, Kirill ¿Cuándo fue la primera vez? Yo creo que El otro día lo hablaba Que uno de los primeros referentes Que vi En los que Se dejaba estereotipar Al gay Al gay ¿No? Aunque un poquito quedaba ¿No? Era a Mauri y Fer En la que se avecina ¿No? Que era en los medios De comunicación Una de las primeras parejas Homosexuales Que se veía Cómo convivían Cómo era todo normal Cómo no estaban Yo qué sé Cómo no estaban Con el anticristo Ahí dentro ¿No? Matando vírgenes Con una cabra Entre medias ¿No? Y esas cosas Ni dando a los crucifixos La vuelta ¿No? Y yo creo que Además que yo creo Coincidió un poquito Por fechas Cuando se aprobó El matrimonio Igualitario Igualitario Y yo creo que Para mí fue uno De los momentos Que dije Ando mira Pero si No somos los raros Pues fíjate Lo que ha evolucionado España ¿No? Que hace poco contaba Creo que era Marina Alterio Que en esta época Cuando empezaron Como ya A funcionar la serie A tener publicidad Una marca de supermercados Dijo expresamente Que no quería Que la publicidad De esos supermercados No llevaran la bolsa A los maricones Fíjate ¿Y en serio sería esto? ¿2005 o 2006? Es muy fuerte Alex Referentes A ver mira Yo por un lado Me voy a hacer la culta ¿No? Háztelo por supuesto No lo haces Lo eres Porque mira Por un lado A mí me pasó Como mi proceso de descubrimiento Cuando leí El manifiesto contrasexual De Paul Vepreciado Yo cuando me leí Ese libro Como de teorías De género Bueno Desestructuración De todas las teorías De género De estructurar Todo lo que entendemos Por la sexualidad De género Yo me lo leí Y dije Ala Hay una persona Que está tan loca Como yo Y claro Yo entendía las cosas De una manera Tan caótica Que cuando alguien Las pone en papel Y las ordena Y dice Ah mira Pues esto puede ser Una opción igual De válida Es súper utópico No sé si a ver Conocéis el libro Pero es una Un poco de locura Pero aunque sea Muy de locos Yo lo leí Y a mí me hizo algo Que fue darme cuenta De como que yo Sentía que había Más gente Que pensaba cosas Y que yo no estaba Tan loca ¿Pero y esto Con qué edad fue? A lo mejor Lo leí con 14 años A lo mejor Qué brinco El libro es dificilito Ella fue leída La gente leyendo Harry Potter Y yo leyendo Que te jodan J.K. Rowling Que te jodan J.K. Rowling Por J.K. Rowling Pero luego De hacerme ya La cómica Y es verdad Que otro momento De mi vida también En el que yo me sentí Que yo me di cuenta De algo ¿Esto está sonando? Yo creo que sí ¿No? La estás escuchando Dale otro corazón En la derechita Dígame Fue cuando yo vi Por primera vez A Cameron Díaz En el cine Y dije Quiero ser eso Pues no me extraño Puto O sea ya está Yo no me planteé Nada queer Ni nada nada Para mí No tiene un referente De una persona trans Yo la vi y dije Ella Quiero ser ella Y mira Y eres total Eres total Sí eres Lo único que tenía Patricia Referente Pues a ver Referentes Es que yo quería ser RuPaul De pequeña La verdad Porque yo Una de mis Pelips preferidas Era Wanfu Gracias por todo Y yo cuando ella Baja con ese vestido Decía yo quiero ser eso Yo quiero eso Pero recuerdo perfectamente Ser muy pequeña Yo me criaba Entre americanos ¿Vale? Entre americanos Entre yonki Yonki y americanos Mira Yonki y yonki Ah que guay Sí Sí porque mi familia Es mormona ¿Vale? Ostras Eso no lo tenía En la presentación Además tenía Hombre mormón Sí Cosolina Madre mía ¿Cómo es esto? Parece que no Obregón ¿Verdad? ¿Eres bióloga también? ¿El qué? ¿Bióloga como en Obregón? No cari Ya Hasta aquí Entonces te creas Entre mormones Estadounidense Sí Porque mi familia mormona Aparte mi madre Luego trabajó La base de Rota Total Que allí en Cádiz También Hay cultura americana Digamos No sé ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cultura americana? Sí No por supuesto Que la Araceli Se preñó En la base de Rota Ve tú Un besito a la Selly Por si me estás viendo Un besito cariño Un beso para la Araceli Parece una fantasía Total Que yo Claro Yo me he visto Mucha tele americana Pues desde chica Aparte No sé qué Todos los días Los americanos En mi casa Metí O sea En fin Total Que nada Yo recuerdo Sé muy chica Que yo ya desde chica Escuchaba esto De la homosexualidad No está bien Yo por ahí sonaba Pero yo siempre Era como Lo veía tan normal Lo que es Vaya Y yo recuerdo Claro O sea que yo Además que soy cómica Recuerdo ver La serie de Ellen DeGeneres Y ella salir del armario Y yo estar viendo eso Solo en mi casa Diciendo Hostia que fuerte Pero también que guay Y que normal O sea como muchas cosas En mi cabeza De repente Y ahora lo pienso Y digo hostia Me encanta que de repente La que es de Jerez Tenga a Ellen DeGeneres Y RuPaul Como referente Claro Niñas como Wow Jerez de las fronteras Michigan Tenía de referente Yo que sé La niña pastoria Claro Qué buena Yo me enteré Quien era con 20 años Creo yo De verdad A ver si va a ser De Jerez Capitán De Urcons Es que yo creo Puede ser No a ver También nos digo una cosa Que mi abuela Lola Era vecina de Lola Flores Que también Yo soy un hombre Por favor Esa Lola Un aplauso para Lola Entonces Que nos cuente Si de verdad El manto De Jotacara J Es de Lola Por favor Tíralo aquí Claro Ya está bien La historia Oye Viene un bloque Que no sabíamos Si tratar o no Porque a veces Cuando lo comentas Es como no Pero esto ya no ocurre A día de hoy Es el bloque De la discriminación Y estamos hablándolo Y jolines Yo por ejemplo Sufro discriminación Cuando voy al médico O sea A mí Preguntando Yo tengo Claro Pero yo Va a contar mi experiencia Y me dice Si os ocurre o no Y a vosotros O sea Yo estoy casado Y tengo solo una pareja sexual Desde hace 10 años No tengo relaciones de riesgo Con nadie Y esto el médico Te lo pregunta Y contestando Estas 3 preguntas Me pide una serología completa Contra mi voluntad Cada vez que voy ¿Por qué? Porque tengo plumas En la tarde Soy maricón A mi amiga Claro Lo hablé con él Exactamente lo mismo Yo iba porque me cagaba viva Y claro Una intolerancia Era lactosa Pues nada Una serología completísima Y tu marido Que tiene cero pluma Mi marido Que tiene cero pluma Nada Nada Ni serología Ni serología Nada No hace falta nada Entonces Ayer un amigo mío Le pasó Que fue al médico Y no sé por qué cuestión Le preguntó Y le dijo El médico Tú no habrás hecho orgías ¿No? Que habrá estado de la viruela Por favor Así del tirón Como riéndose No hagas orgías ¿Eh? Y es como Qué raro A saber lo que es sexual A saber lo que hace Se hombre con su casa Ya Habría que ver Ese hombre con su casa Que sabe él Que eso se coja ahí ¿No? A ver la sauna Paraíso Así que la pulsera El conocimiento Viene de la experiencia Te quiero decir Hombre cariño Eso te iba a decir Anda que no habrá No habrá Digo esa pestanilla Tú misma que ya te has lanzado ¿Tú has sentido discriminación? Yo la siento todo el tiempo En plan diariamente Cada minuto de mi vida No A ver aquí La verdad es que no la estoy sintiendo Me siento yo muy cómoda Ya me jodería aquí Se le da bien a esta gente Disimular Sí La verdad que yo me siento discriminada Sin parar Nomás que hace dos días Nada Puso un vídeo de 15 segundos En Instagram Diciendo Estoy hasta el coño De tener que justificarme No sé qué Nada 15 segundos Bueno Miles de comentarios Transfobos Violentos Y de ira Y de Pero vamos Unos ataques De empezando por No tienes coño Acabando por Nunca tendrás coño Eres un hombre Señor con peluca No sé qué Y digo ¿Qué he hecho yo? Si he usado la expresión Más usada en la lengua castellana Que es que estoy hasta el coño ¿Hay quien tiene un coño Para decir si voy a estar coño? No Estoy hasta la pituitaria Todas tenemos pituitaria O tú me has hecho un análisis Y no tengo Mira De verdad Hasta el toto Hasta el toto Pues hija Tú sigue hasta el coño Que para buenas camerondías En tu hombre ¿Cómo fue en tu caso? ¿Killer? A ver Yo es verdad que Con todo lo que habláis Del tema médico Por alusiones Si no lo sabéis Soy médico No lo he dicho nunca No lo he dicho nunca Estoy aquí dando la exclusiva Sí que es verdad que obviamente El mundo sanitario Por suerte Ya no tanto Pero huele todavía Mucha naftalina Entonces Es verdad que Queda muchísimo Por trabajar Y yo por ejemplo Hace unos días Se incorporaron Los residentes Al hospital Entonces a mí me tocaba Hablarles de Las lesiones dermatológicas Entonces claro Pues tuve que hablar De la viruela del mono Y yo les dije Les puse una presentación Les pongo un mono Y una bandera del GTBI Y digo mira Este es el virus De los maricones Que se han follado el mono Y ahora tenemos aquí La esta Claro Se quedaron todos así Y le dije yo Bueno Ahora os voy a contar una cosa Podéis poner un tratamiento mal Podéis hacer una cosa Tener un fallo Con una analítica Que pidáis otra cosa Pero como discrimináis A una persona Delante de mí Ahí buscaré Vuestro suspenso Porque al final Creo que necesitamos Empatía Con el paciente Que tenemos delante Entonces Creo que Prejuzgar lo hacemos todos Pero tenemos que Evitar Tener esos prejuicios Y dejar Y escuchar A la persona Que tenemos delante Porque así Mejoramos La relación médico-paciente Y el paciente Se va a gusto Sabiendo que lo hemos escuchado Y tal Y es verdad que El tema de la serología Así que Yo suelo pedir A todas las personas jóvenes Porque creo que Mucha gente Porque no es solo porque Porque parece que Por ser homosexuales Ya tenemos el estigma Del VIH Y al final Cuantos heterosexuales Se piensan Que pueden ir follando Sin condón por la vida Y que no le va a pasar nada Más que pueden dejar Embarazada a una mujer Y que más da Bueno Si se va a encargar De ella del bombo Y ya que Si eso ¿Qué tal? Y doctora Killer El cuestionario de la doctora ¿Puede ser que Hayamos dejado de hablar En los medios de comunicación De la virulina del mono Porque empieza a afectar A heterosexuales también? Porque de repente Ha desaparecido ¿Cómo puedes disinuar tal cosa? No me lo explico Es que yo tampoco ¿Cómo puedes haber llegado A esa conclusión? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, pues efectivamente Ha sido por eso Además de cómo se ha tratado Por los medios de comunicación Que un poco más Y nos ponen un triangulito A todos otra vez Y nos meten ahí A un... Nos cierran el barrio Checa Nos lo perimetran Como en la película esta de... La de... La de... La de Red Cuando... Cuando perimetran Y ya está Y nos ponen Epic Pantra ahí para salir Y ya está Y un día aprovechan Algunos Y se ven una cámara de gas Y se ha acabado el problema Claro Estamos en el carnet de gay Y para adelante Pues a ver Yo creo que discriminación Yo creo que desde que empiezas A ser un poco tú Yo creo que sufres discriminación Sobre todo Yo creo que viene también De la parte... Por parte... Uy, se viene el eco Yo creo que viene también La gente que más discrimina Es la gente que menos a gusto Está consigo misma Yo creo Porque yo creo que Como que tienen miedo Y ellos no se atreven A salir como para adelante Te ven a ti Y dicen ¿Y por qué tú sí y yo no? Ah, pues hazlo Claro Enfréntate Yo creo que Como ha dicho Alex Cada día también En plan Pero vaya así Con mi chándal y mi sudadera Porque como lleve las uñas Y hasta la típica señora Que estoy yo así Con el móvil Tiki, tiki, tiki Y está la señora mirándome así Como si llevara Yo qué sé Pistolas Pistolas en los dedos Como si fueras Eduardo Manos Tijeras Sí, literal Literal Y yo me quedo mirando a la gente En plan ¿Qué? O sea Pero sí Discriminación Yo creo que todos los días Tristemente Pues sí Y en tu caso Patricia ¿Por qué la sientes más? Claro Porque en tu caso Es como un compendio Yo soy un carrito chuchería A mí no me falta un detalle Entonces, claro O sea Yo como gitana Pues sí, también Es sufrío Como Bollera con días malos También O sea De hecho Yo viniendo del mundo De los monólogos Que esto es una fantasía O sea Yo los quiero decir Yo cuando empecé a hacer comedia Fue hace 12 años A mí no me dejaban subirme al escenario Por ser mujer Es que es heavy Tal cual En España En España Y ahora estás en un escenario Lleno de travestis Y Es que es muy fuerte ¿Sabes? Y volví realmente hace 5 años Y cuando volví Lo primero que me llevaron Fue un programa De radio Y me volvieron a putear Por ser una tía Nena En estos casos Ya creo que el que decía Hasta el nombre del programa de radio Que te putea por ser una tía O sea Es que ya está bien Lo podéis buscar Antes de cerrar este bloque ¿Alguna vez habéis sentido discriminación Desde dentro del colectivo? Sí Por supuesto Esto hay que hablarlo también Por supuesto ¿Sabes? Como cuando dicen que Una mujer no puede ser machista Un No entiendo el eco este Me estoy poniendo Me voy a poner a hablar así Que sale tía Que sale Pues yo creo que sí Obviamente Los maricones pueden ser homófobos Y los son de hecho Y mucho daño Entre el colectivo Viene de Dentro del propio colectivo Vaya Yo creo que sí Desde luego Sin ninguna duda Yo sufro transfobia En plan Donde más La he notado Desde dentro de Parte de la comunidad trans Porque yo he tenido referente De personas cercanas Que yo he pensado Que al ser mi referente Que yo he visto Era lo que yo tenía que aspirar Y yo me he dado cuenta Que esas personas Tienen unas dinámicas Que para mí Son un poco nocivas Como ser persona trans Y solo buscar el cispassing Y la aprobación de la sociedad Y olvidarse De la hegemonía Que tienen detrás De los trans Olvidarse de la memoria histórica Y de pronto decir Vale, soy cis Porque soy cispassing He aprobado Entonces ahora soy lo otro Olvidarse de toda la lucha Y encima Emitir comentarios Transfobos Hacia otras personas Que no están Tan logradas Palabras textuales Y es como ¿Qué tengo que lograr? Como si fuera una imitación De algo Claro Es que lo es Es una imitación De un estatus De feminidad Basado en el patriarcado Básicamente Totalmente Entonces es portada De revista Top model Entonces si no eres eso Pero es que yo digo yo Que ni mujeres cis Acceden a ese tipo de canon Y portada de revista ¿Puede ser que tú Hayas salido en bogue? ¿Cambio de un niño? ¿Has salido en bogue? En bogue Este bogue Este bogue tía Es que Sí, jauna He hecho unos brogues De vez en cuando Que hay alguno Hace poco hice Bogue Hong Kong Claro Que yo digo Que fue viral además Sí, ¿no? Y de pronto yo me vi Eso como portada digital Tú ponías Bogue Hong Kong Entraba y salía yo Letras así en chino Y algo Algo que ponía Camerondía Camerondía No lo ponía De hecho que ponía Todo Wosh Y Tien Chon O en Camerondía Me gusta mucho Cuando lo mezclan Y digo Bueno por Bogue Hong Kong ¿Será que allí Las Marías En las peluquerías Yo me las imagino A ellas Hacéndose las permanentes Y en las revistas Mira Oh esta muchacha De Cádiz Guardaos en la página Porque si no Bogue Hong Kong Yo no me lo explico Mira para cerrar Yo un poquito Este bloque Vamos a A una de nuestras Secciones favoritas Del programa Que es Grandes Padres De la Historia Donde vamos a recuperar Hoy un corte De bueno Nuestro canal de televisión Favorito Que es Canal Sur Por supuesto Pensaba que era En economía Bueno Ese es el segundo Y luego 13 TV Y el toro Hay que maravilla Todo eso es como en casa Y de nuestros Presentadores favoritos Que es Juan y Adel Claro Juan y Adel Juan y Medio Entonces Es uno de estos programas Donde van Señoros a buscar parejas Pero por primera vez Señoros y mujeres Bueno Como la tercera De la Lucía A buscar parejas O sea tú has dicho Que Ana Lucía Y que ahora Ya lo he visto Claro Yo ya me senté Como en casa Ya la va a salir Ahora va a salir Por aquí María del Monte Que más nos habría gustado Está ocupada Por lo que sea Pero por primera vez Fue un hombre homosexual Y empezaron a llegar Comentarios al programa Bueno Vamos a escucharlo Grandes cuadros de la historia Hay muchas llamadas de apoyo En total Desde que tú sales en pantalla En televisión Se aproxima a las 250 llamadas Un señor Llama para decir Que quitemos A eso del programa Que el 99% De los andaluces No está de acuerdo Con ese tipo de personas Que tienen que venir Personas normales Señor Usted no va a venir nunca Usted no es normal Y yo Esto supongo Que podrá incomodar A quien sea Pero otro hombre Llama para decir Es un maricón de mierda ¿No le da vergüenza A Canal Sur Traer a un maricón Como ese a la tele? Mire usted No solo no le da vergüenza Sino que es Ejemplo de otro Andaluz más Que ha contribuido A su manera A ser lo que somos todos Ha liado Es que es heavy Porque esto Te hace nada Esto te hace nada Esto hace dos días En Canal Sur ¿Hace dos días? No hace dos días Pero vamos Creo que fue 2018 ¿Sabes qué? Hola Bueno No es que Yo digo lo mismo Yo que hice en 2005 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? 2018 La gente llamando Porque había salido Un hombre Además de la tercera edad Homosexual Diciendo por eso Que quería encontrar pareja Para no estar solo Pues imagínate que aparece Un bicho raro como yo Ahí en medio Bueno Napalean a la salida Pues habrá que ir Habrá que educar a la gente Pues es lo que hay que hacer Ahí hay que ir A tocar la nariz Voy a ir a buscar pareja Yo Ay por favor No pero al final Esa es la importancia De ocupar espacios Y eso es poner A este tipo Reaccionario de la sociedad A ver lo que está También en la sociedad Porque no somos Nada que no esté En el día a día Digo yo E incomodar Incomodar Es muy importante Total ¿Incomodas? ¿Quién es? Yo siempre No sé por qué lo dices Eres incómoda Para algún ayuntamiento Y cosas de esas Para un ayuntamiento Soy muy incómoda Sí Vaya Soy demasiado incómoda Para un ayuntamiento Y todo por haber hecho Una imitación absurda Que me llevo a ganar un premio Imagínate Pero incomodar pone ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que ya Al principio como que te molesta Incomodar Es como Ay Dios mío Pobrecita Pero luego yo creo que te creces Incluso cuando incomoda Mucho a la gente Es que si no parece Que vas pidiendo permiso Y yo ni permiso Ni perdón Yo voy a hablar por culo Y ya está Y sin vaselina Bueno tía Claro Es que Hablas tú eres médico Maricón Deberías recomendar Bien lubricación Y esas cosas Yo también he dicho una cosa Que yo nunca enseñé el título A lo mejor pues Es mentira A lo mejor tuve que enseñar El de biólogo A la persona que traes el título Yo mira Yo casualmente traigo aquí Mi título de travesti Que me lo piden mucho Nosotros tenemos el carnet Maricón también Lo tenemos ahí en el backstage Con el que te dan la paguita Ese Que la han bajado un poquillo Fíjate Amigas estamos No sé si lo habéis notado Pero estamos en la semana del orgullo Estamos celebrando el orgullo Así No me había dado cuenta Cosas Yo tampoco Pensé que era el programa de Julio Otero Pues fue hace cuatro semanas La verdad El día Cosas que aquí seguimos Venga Pero estamos en la semana del orgullo Bueno no Realmente Claro el orgullo es el 28 de junio Claro No lo digo para que suba Y los de Cibelio Que si no No lo oigo Sí lo rey Nos planteamos la duda En planteando el programa Uy Da la cara Pero si está prometido encima Por eso fue El pecho de España Claro Por eso le he hecho el gostín Claro Bueno os decía El orgullo Reivindicación o celebración ¿Qué pensamos? ¿Qué debe ser? ¿Qué es? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Quién quiere empezar? Uy Yo creo que yo Ya empezó Venga Ataca Porque me vengo arriba Porque aquí Vente Vente Tenéis a la señora Que era la presentadora De los conciertos De la Plaza de las Reinas Ah Que por lo que sea Que por lo que sea Cuéntalo ¿Qué ha pasado ahí? Con esa plaza O por lo que sea Alguien ha jugado con mi pan Porque esto es así Yo ahora voy a cobrar menos Porque tengo menos días de trabajo Y las artistas Estamos como para tener Menos días de trabajo ¿Sabes? Encima que nada más Que trabajamos Siete días al año Y aparte que yo he reservado Esos días para trabajar Y a mí que me digan En menos de 24 horas 12 horas antes casi No vas a trabajar Porque hay unas obras En la calle De la esquina Que es que ni siquiera La plaza Ayer estaba la plaza Abarrotada Os vi Os vi Me explica a mí alguien Por qué yo ayer No pude trabajar Y entonces esta semana ¿Qué tenemos que hacer? ¿Celebrar o reivindicar? Pues hay que venir A la Plaza Barceló Que nos han movido A la Plaza Barceló ¿Qué día? Mañana viernes El sábado no maricones Porque estoy en la carroza Y el domingo Que además voy a dar Mi bingo Que yo di un bingo Anda Con mi amiga Itziar Castro Así que hay un bingo Así que hay un bingo 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 Han cantado líneas Y yo creo Vamos Creo Pienso Y creo que es lo que Todos deberíamos de pensar Yo aquí Imposición No Pero de verdad Obviamente El orgullo Es una reivindicación Es un acto Nació de un acto político Porque No nos dejaban ¿No? Ser maricones ¿No? Y mataron a esta señora Y nos hartaron de darnos palos Y dijimos Se acabó Entonces claro que es una reivindicación Es que creo que Quien no lo entienda así Está muy equivocado ¿Pero es compatible con esta parte? Por ejemplo ¿Qué es de celebración? A ver Yo creo que tenemos que celebrar Hasta donde hemos llegado Pero lo que no podemos hacer es Eclipsar con celebraciones Y olvidarnos del mensaje Tan importante Sobre todo Cómo están Aumentando Los mensajes de odio Las agresiones El maricón vuelve a ser El plató de cada día El bollera Travelo Y lo que no podemos hacer es Una de las cosas Que más me ha llamado a mí este año Es del tema del lema ¿No? De que tenemos este año Del orgullo Que resiliencia ¿No? La resiliencia es una cosa Que yo tenía Y que no sabía que tenía Y mi psicóloga Me la ha quitado Porque dice que no es nada buena Para decir Resiliencia es adaptarte A la situación Nos tenemos que adaptar A que vuelvan otra vez Los homófobos Al congreso Pues yo no me quiero adaptar Me da la gana Es que no hay que adaptarse Es que está combativo Al revés Tienes que tener doble de fuerza Y con lo cansado Que ya yo venía Como para decir Ahora tengo que luchar más No Pues con furia De hecho yo creo que Tenemos que celebrar un poco Con furia Tenemos que reivindicar Con furia Tenemos que Es que no hay que dar un paso atrás Combativas No resilientes Pues yo creo que la reivindicación Y el exposicionarnos O sea El conseguir más exposición pública Es fundamental Pero también Una pequeña parte Yo creo que también Está guay como reivindicar Que ya es hora Poder reivindicar Algo que hayamos conseguido Pues sí Porque es que siempre Intentan ocultarnos las cositas Y dejarnos ahí un poco La estacada Pues ya que nuestra semana Por lo menos Pues también Pasarlo un poquito bien Que nos ha costado llegar Que se pueden hacer Es que es mejor Siempre reivindicar Desde la felicidad Y el pasárselo bien Que reivindicar Desde el llanto Y ponerse así Como una mártir Que lo somos Porque bastante Vamos Jesucristo Bueno Jesucristo Una travesti De saber Lo que pasamos Diariamente Ahora Es mucho mejor Pues yo además Como cómica también Pues siempre una reivindica Desde el humor Y la comedia y tal Porque yo prefiero Además que la gente Se lleva siempre Y tú lo sabrás bien La gente se va a llevar A su casa Mucho mejor mensaje Y se sale de una sala Riéndose Además que se salen llorando Porque tú te vas de titani Echa porbo Echa porbo Tú lo pasas muy mal Ahora Te ve ocho apellidos Vascos De media de risa Y es otra situación También De exclusión Entonces yo creo que Siempre hay que reivindicar Desde pasárselo bien Pero sin olvidarnos De que hay un mensaje Y de que de verdad Estamos luchando por algo Que no somos cuatro tontas Utilizar el humor Como vehículo Y llegamos a mejor Sí señora Pues estoy muy de acuerdo Vamos a cerrar el debate Con una última pregunta Queremos que nos deis cada una Aquí nos ponemos arcoiris Arcoiris Claro Un deseo para el colectivo Seamos utópicas Porque nos soñamos Un deseo para el colectivo A ver Kille Stop being gay Que se cierre Por favor Que se cierre el colectivo Que se cierre el colectivo Yo diría que Que llegue un momento En el que no tengamos Que reivindicar más Porque ya No haya que reivindicar Que ya no tengamos Que salir a las calles Porque no tengamos agresiones No tengamos Y la sociedad haya Apostado por la diversidad Muy buen deseo Isra Yo No voy tan dirigido Como al público De fuera del colectivo Voy como al colectivo En concreto Yo creo que ya nos putean Demasiado diariamente Como para que nos puteemos Entre nosotros Muy bien Pues sí Y yo creo que nos tendríamos Que respetar un poquito más Y abrir un poquito más La mente Que ya con maricones que somos Yo creo que tendríamos Que tener la mente Demasiada abierta Y para aceptar Que hay de todo Todo tipo de personas Y que no por ser trans Tienes que parecer una mujer Parecer una mujer No por ser un chico trans Tienes que operarte Para ser un chico trans Ni nada Absolutamente nada de esto Y que no tienes que seguir Unos cánones Para que te acepte Tu propio colectivo Pienso yo Hay una frase Y un apunte Que me gusta mucho Detrás de esta Que es que Las personas no binarias No le debemos Ningún tipo de Androginia Ni versatilidad A nadie Total Es decir Que no Por ser no binaria Tienes que ser de una manera También Porque también como que Se entiende que Ahora que aparece lo no binario Ahora que ser no binario Es de una manera Tienes que ser así rarilla Como en el medio Que no se va a destaque Ninguno de los dos Hasta para el no canon Han creado un canon Entonces como Cariño No te debemos Ninguna androginia Ni te debemos nada Tú puedes ser un señor De lo que fui a la cabeza Y sentirte no binario Y serlo Y punto Total O sea que tu deseo Es fuera canones Para todo Sí La verdad es que sí También quería decir Así no apunte Así como Utilizar la palabra Política Que no se haya usado Y para mí Voy a lanzar así como Una distopía Que no una utopía Que es que ojalá Hayan más personas queer En cargos políticos públicos Y que tengan Más representación Y tengan voz Y que sean personas Que de verdad Que están en los partidos políticos Pero ya vemos Lo que ha pasado Con Carla Antonelli Que al final Ha bajado De las listas del PSOE Y ya no está Como persona pública Dentro del Congreso Entonces pues Que haya más representación En esos espacios Que conquistemos también Esos espacios Y que se nos dé voz También en lugares institucionales Porque creo que hace mucha falta No tenemos que estar Todo el tiempo también Detrás Que ya te digo En todo el partido Mejor habrá dos personas queer Que haya 30 En todos Y que se las vean Y que se las vean Por supuesto Pues muy buen deseo Patricia Yo ¿Dónde está mi cámara? Allí, ¿no? Allí creo que es el pinacito rojo Mira, yo lo único que le deseo A todo el mundo Es una palabra Que es aceptación Y por dos lados La primera Aceptarnos a nosotras mismas Aunque estéis dentro del armario Amiga, hasta que no os aceptéis No vais a ser felices Es así Y dos Y dos Aceptar también a las amigas Sea como sea Dentro del colectivo ¿Vale? Porque ya está bien De tirarnos piedras Las unas a las otras ¿Qué os pasa? O sea O nos ponemos todas juntas A trabajar O O nos vamos por el precipicio Como la prima de Jeivi ¿No? Mira la que le dirá La clara cariño Claro No humor clarita Mira Yo tengo dos amigos Que son no binarios Sí Y me lo explican Y yo lo entiendo Pero yo por ejemplo Tengo una amiga Que es no binaria Y a mí ella Como ella se siente Como no binaria Yo no lo entiendo Ahora te digo Tengo yo que entender Todas las cosas de la vida No Ya está Tengo yo que meterme Con los demás No Yo con lo mío Y ya está amiga Cada una con lo suyo Tienes que entender Para respetar No Efectivamente Así que yo Mi mensaje es Por favor Aceptación Y respeto Pues hijo Que eres Soma bonito Hemos llegado al final Hemos llegado al final Amiga Si quieres Mientras lo explicas Voy a hacer un poco La azafata Ahora no penséis Que esto es el final De Ay venga Gracias por venir No no Ahora es cuando sudamos Todas Ahora os vamos a poner A prueba Con un pequeño quiz Que hemos llamado El triple arcoiris Entonces vais a formar Dos equipos Yo creo que ya están Casi formados Dos y dos Vamos a poner Un pulsador ¿Cómo lo ponemos? Voy a poner una banqueta Me voy a separar Que no Voy a poner un pulsador De alto Va a ser un circo De alivio Entonces La dinámica Es la siguiente Vamos a levantar Antes de nada Yo estoy viendo ahí Un timbre Un botón Y hay dos personas Con uñas hasta aquí Entonces Si hay que hacer algo Con las manos Le pueden dar con la palma No tienen que dar Pero que tenemos Que correr Claro Que no he venido preparada Oye Pero yo por el contrato Lo puedo hacer Pues denegas En tu amiga Que tiene zapato Que está con metro Vamos a formular Muy bien Muy bien Funciona cariño Vamos a formular Es que yo aquí Por el camino Ya que se nos va a ver A ver Vamos a formular Una serie de preguntas Hasta que no terminemos De formular la pregunta No podéis dar al pulsador Quien crea que sabe la respuesta Le da Responde Y si no Hay rebote Hay premio Hay premio cariño O sea que curraroslo Porque hay premio Hay premio Hay premio Prometido que lo hay Vamos con la primera Vamos con la primera Lo he dicho Hasta que no termine De leer la pregunta No os lancéis Porque si no va a ser Una cosa tremenda La primera es fácil ¿Nos cambiamos? ¿Qué famosa vedette y periodista Tuvieron una noche de amor? A ver Vamos a pedir el bar Me la asiste ayer No me voy a romper ni una ¿Cómo se mueva? ¿Cómo se mueva? Tú no te vayas a mover Tú no te vayas a mover Tú no te vayas a mover Tú has hecho así Tú has dicho Que empiece el disco No cari Que como yo meto las manos Y me desconcho la uña Que yo no puedo ir sin uña Y estamos en una semana Malísima Vamos a darse a la patricia Por el suca montado Que se lleva hasta la campana ¿Cuál es la respuesta? Pues Mi ex compañera de teatro Porque he trabajado con ella Bárbara Rey Y Chelo García Cortés Muy bien Venga, un puntito Pero yo quiero que me cuentes ¿Dónde has trabajado con Bárbara? Pues en el Teatro Español Hicimos la venganza de Don Mendo Y ella era la reina Y yo era la consorte de la reina La lorenzana Y entonces iba Bárbara por allí Y decía ¿Pero es posible, Don Pero? Que es quien distraiga, ¿no? Y decía No hay quien distraiga Y eso era una fantasía Una pregunta ¿Tuvisteis una noche de amor? No ¿Una noche de amor? O una tarde Un aperitivo Un cafecito Un brunch de amor Un café de amor Un pipazo, vaya Un pipacito ¿Quién nos ha dado alguna vez Un pipazo con una amiga? Claro Yo no Ay, es que, claro Se contaría una cosa muy maravillosa Cuéntala 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 Es que no nos puede dejar así Claro Ahora dice, súper lesbo Si entra la punta en la espera Es lo que toca Cancelada Bueno Un beso para Bárbara y para Sofi, ¿vale? Lo primero Mira Ay, no No, me voy a meter No, sí, sí No, no No puedo Que lo cuente Que lo cuente Que lo cuente Yo voy a apoyar a mi amiga Si tú no lo quieres contar No lo cuente No, no, no No me voy a meter presa Dale una canadita al porro Espera, vamos a preguntarte Y luego más ¿Hay algún abogado en la sala? ¿Hay abogados? ¿Tenemos abogados? ¿Dicen por ahí que siga abogado? ¿O no? ¿O has dicho que sí? Si no está Ahora viene Inés Hernández Claro, Inés te cubre Cuéntalo sin nombre ¿Eres abogada también? También ¿También? ¿Eres abogada? ¿Eres abogada de espalda? ¿Eres abogada de pato? A ver, que esto fue una fantasía Tú imagínate tres meses Trabajando con Bárbara Que ha sido uno más grande Y de repente En una de las escenas Estábamos como por las catacumbas Estas del castillo Porque ella se estaba liando con Ella era reina Pero se liaba con otro Porque la venganza de Don Mendoz Es una fantasía Entonces de repente Nos llamaban Porque venía el rey Que tenía que ir la reina Para tirarse al rey Y dice Bárbara Y dice Bárbara ¿Vale? Claro, nosotras Pero venida para salir Veo por dónde va Veo por dónde va Y me quiero ir Verás Un rey Y Bárbara rey Dice Bárbara Y dice Pues no sería la primera vez Que me tiro yo un rey Y en ese momento Acción Cayo Entré despujonada Mirando patrolambras Que sepáis que estamos Dos puntos de mandada Gracias No pasa nada No pasa nada Vamos con la siguiente pregunta Oye Que se puede Un señor Que se llama De apellido rey Claro ¿Quién está insinuando aquí nada? Nadie 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 ha dicho nada Vamos con la siguiente pregunta Espérate ¿Qué hacen? Preparadas Si mañana no estamos en redes Que la gente se preocupe Claro El CNI Esas cosas Bueno Vamos ¿Estáis preparadas? No estoy preparada Tú dale con el pie Maricón Les dan un pesotazo Vale bien Va a acabar ¿Qué cantante pop? ¿Qué cantante pop? ¿Admitió públicamente Su homosexualidad En el año 2020? Para sorpresa De todas las abuelas de España Y de nadie más ¿Qué? Mira Pablo Arbora Sí Pero bueno Muy bien Sí, sí Correcto Polín con la que no estaba preparada ¿Cómo mete la zarpa a la cabrón? No cariño Porque tengo eso rompo la mesa Estáis arrasando Venga Yo ahora me dejo Arrasando ¿Por qué te va a ir a proyección de glúteos? Sí, sí Se lo está trabando Cameron Ha venido la pose preparada de casa Que lo sé yo En el espejo En la banqueta Vamos con la siguiente ¿Quién fue la primera mujer trans En ostentar el cargo de diputada en España? Ay Venga Esto es killer La pobrecita Un poco más Y hago agua plana Sí me gusta Dejándolo en la vida Carla Antonelli Muy bien Bravo Bravo por Carla Bravo Sí señora A Irra se la sudo un poco O sea tampoco se está lanzando mucho Es que cuando no tengo ni puta idea Pues me quedo sentada Muy bien Para que no voy a meter la movida Si no sé Dándote va los tiros Esta pregunta Es muy respuesta Y es mi favorita La verdad Me gusta muchísimo Porque es muy del orgullo ¿Cuál de las siguientes No es una canción de Rosana? Ella ya Apeño Se sabe la distribución completa A El talismán B Cruz de navajas Y C Llegaremos a tiempo Por Dios Kilen no ya Kilen está Perdona Mi dedo está aquí abajo El dedo está aquí abajo Vamos a darle emoción Vamos a darle emoción Que si no ya ganáis Claro ¿Cuál no es de Rosana? Cruz de navajas Muy bien Que es de Mecano Habéis llegado Empatadas a la pregunta final Le habéis dañado el dedo A una bollera Y esto Es comida Es verdad Es verdad Una pregunta sobre Rosana Es doble delito Es doble delito También te digo Que ya te deberías tener Buena musculatura tú Para no Claro Claro Cariño lo que no puede ser Que una bollera Le gane un maricón Eso nunca ha sido Oye Por favor Pues va a ganar la bollera Espera Vamos a ver A la lucha Que no puedo ganarte yo Desde luego Que yo no voy a ganar Porque no me he levantado En ningún momento Pero va a ser el equipo Hemos llegado A la pregunta final Y estáis empatadas Sí Qué emocionante Pero yo necesito Betadine Te lo digo Ahora te lo damos Hay un médico en la sala Por favor Estoy nervioso Vamos con la última Nombre de la folclórica Y presentadora Que recientemente Y aprovechando Que daba el pregón Del orgullo de Sevilla Decidió contar públicamente Que formaba parte Del colectivo La da tú La da tú Primera A ver Ahora lo rodeo Claro Es que realmente Creo Creo que se ha desplorado Isla y la ha dado El primero Puede ser Puede ser Yo juraría Mi dedo Mira los dedos Vamos a ver Tiene la marca Tiene la marca Mira Hay marca Hay marca Hay marquita Hay marca Pero tu mano No tiene marca A ver Mi mano no tiene Porque le he dado primero Entonces ella La da con la uña ¿Qué hacemos? O sea Ayudarnos un poco Cúchame Un piedra papel y tijera Ellas Total Un piedra papel y tijera Venga Yo lo veo Venga ¿Quién se atreve Un piedra papel y tijera? Vosotras dos Están jodidas Ah con esas uñas Venga A una Tú en la tijera Tienes más experiencia No te preocupes Que se acaban de lesionar Los dos dedos Pero tu otra mano Es a mi fiesta Esto podría ser Un challenge de tiktok Totalmente Venga A mí me voy a utilizar La cara Madre mía Tijera Papel Tijera No 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 Había sacado piedra Eso era redondito Eso era redondito Amor Mira a mí Alguien de vos Me está mal diciendo Me estoy dando golpe En la mano por todos lados Yo no lo hago Y ahora ¿Qué hago? Que ya tenía mi estrategia Para qué Hacemos piedra papel y tijera Una, dos y tres Y al tres lo sacáis Y hacemos al mejor de tres Venga Piedra papel o tijera Uno Maricón Un dos Un dos Tres Piedra papel o tijera Un dos Tres Venga Un puntito para ir Piedra papel o tijera Un dos Tres Uy ¿Vos la jugáis ahora? Venga Piedra papel o tijera Un dos Tres Bueno Bueno Pues cariño La respuesta La respuesta es Que fue clórica Ha salido del armario recientemente María del Monte ¡Bien! Voy a por los regalos Se va la azafata Por los regalos Que regalos Es el premio Yo creo que los vamos a dar Cariño Vamos a dar regalos a todos Somos muy facilonas Mira Cariño Vamos a dar a todas Cariño Otro bolsito de tela Otro bolsito de tela Pero va lleno de cosas Que son una fantasía Es maravilloso No tendrá la viola del mono Mira lo que le ha tocado a Ale Qué suerte A ver si tienes betarine Cariño El betarine va adentro Mira esto para cocina Esto para el corvo Esto para el corvo Y esto para ir a la compra Cada una para la cocina Oye Amigas Ahora sí Ahora sí Gracias a todas por venir Os habéis pasado bien Os habéis orgullosas Hemos luchado y todo Pati Cariño El regalo Amigos Amigas Muchísimas gracias Gracias por un podcast Gracias Tito Gracias a Ale Venga Venga Róbanos todo cariño Róbanos Muchísimas gracias Amigas Feliz orgullo Y feliz orgullo Y feliz orgullo Orgullosas y combativas Hasta luego Nos vamos Nos vamos Venga Venga Gracias por ver el video.